Varios elementos del Fútbol Club Barcelona se dieron cita en la ciudad deportiva Joan Gamper para realizar las pruebas médicas correspondientes de cara a la pretemporada 2018-2019. Los citados por el entrenador Ernesto Valverde fueron Sergi Roberto, Rafinha, Silesen, Munir, Sergi Samper, Marlon, Nelson Zamedo, Denis Suárez, Paco Alcácer, Lucas Digne, André Gómez, Alexis Vidal, Hortolá, Aleña y Douglas. Los jugadores que están disputando participaron en la Copa Mundial de Rusia 2018, gozan de un permiso especial para reportar con el equipo después y posteriormente viajarán a Estados Unidos para cumplir con los compromisos pactados. El Barcelona se medirá con el inglés Tottenham Hotspur en Los Ángeles el 28 de julio, así como los italianos a Roma en Dallas el 31 de julio y el Milán en Bayaria en San Francisco el 4 de agosto. Notimex.